Un buen partido Es pedido listo, Jess ¿Patatas y salchichas? Creí que te pedí un sándwich de queso y una ensalada Gracias, Cal Hogar dulce, hogar ¿Te has vuelto a consultar? Dios mío, es la número dos Hola, que aproveche Madre mía, me han cambiado la graduación y prácticamente no veo No te preocupes, ¿puedes llevar esto a la mesa, 6? Claro Por ahí Vale Disculpe, pero estoy esperando Lo siento mucho, señor De acuerdo, ¿qué desea tomar? Hamburguesa doble con patatas y extra de pepinillos Magdalenas y un refresco gigante Ya conoce nuestra política Si no está en la carta, no lo podemos servir Pero este negocio es suyo Lo siento, era la regla de mi abuelo Y si a él le iba bien, también me irá bien a mí Oh, mamá Hola ¿Qué tal te sirvió el trabajo con el que te ayudé? He sacado sobresaliente matemáticas ¿Sí? Eso es genial ¿Por qué no lo celebramos con leche y brownies de chocolate? Jess, no mires ahora, pero creo que tu ex vuelve a estar en la tele ¿Chase? Un novio del instituto no puede considerarse un ex Con el padre de Wesley ya es suficiente ¿Vuelven a poner el vídeo de Chase del séptimo partido? Oh, siempre igual Tras perder el séptimo partido de la serie, muchos culparon a Chase Taylor de la derrota Antes un jugador a estrella, Taylor es ahora un hombre sin equipo Y todos nos preguntamos si lo contratará algún equipo a solo dos semanas de que comience la nueva temporada Me siento mal por ese chico Oh, vamos Chase, solo una pregunta ¿Has superado el hecho de que regalases la victoria en el séptimo partido? Sí, lo siento mucho por mis fans y mis compañeros Pero ya estoy pensando en la próxima temporada Su novia de supermodelo no parece muy contenta ¿Te preocupa tu próximo contrato? No, en absoluto Vaya, la prensa no deja de acosarlo un minuto Sí, es cierto En eso consiste el deporte, te tengo ¿Cómo le gusta ser el centro de atención? Chicos, gracias, no más preguntas Sigue estando genial Restaurante vacío, personal pegado a la televisión, Wesley nos llevamos la comida a casa De acuerdo ¿Seguro que hoy puedes salir antes del trabajo? Como tú dijiste, soy la dueña Genial ¿Podemos jugar a algo divertido en casa como... las pistolas láser? Dentro de casa no creo que siga lloviendo ¿Qué tal entrenamiento de béisbol y hacer los deberes? Mamá, hoy no puedo ir al entrenamiento Oh, ¿qué ha pasado esta vez? ¿Codo de bateador? No sé mucho de béisbol, pero sé que eso no existe Vamos Venga, vamos ¿Preparado? Y... Golpea Bueno, déjame ver si tenemos que hacer algún ajuste Espera Lo que tienes que hacer es sujetar el bate con fuerza ¿Como algún chico que has visto en internet? Eh, mira Su madre le está enseñando Tomaré un poco de agua A ver... No me decido Entre el vestido azul y el negro Vas a salir con Brett, ¿no? Sí Entonces el naranja Dijiste que con ese vestido parecía una calabaza Vamos Es un buen tipo Ven aquí Sabes que no intento reemplazar a tu padre, ¿verdad? Nunca lo haría Te quiero Sé bueno Vamos a la reunión del festival de primavera Diviértete con Bonnie Lo siento, sé que es nuestra cita semanal Pero a cambio te acompañaré a la conversión de seguros Y este año hay una fiesta hawaiana Cierto Me has convencido He vendido seguros a la mitad de la gente que hay aquí Debería saludar a varias personas El festival es ideal para ampliar la cobertura de los seguros contra tornados y cigarras Adelante Gracias Hola, Jessica Oh, me alegro de verte, Charlie Igualmente, Jessica ¿Cómo va el negocio? Pues iba mejor antes de que abrieras tu restaurante justo enfrente Siempre pensé que Parker Falls necesitaba otro restaurante Ya sabes, algo nuevo Además, una pequeña competencia siempre ayuda a subir un poco el listo Gracias por la lección de marketing Siempre puedes mudarte ¿No se mudó tu familia a Florida? Me han dicho que es un lugar muy soleado Por lo que cuenta mi hermano, has olvidado hacer el último pago de tu préstamo Saluda a tu hermano de mi parte Y me va bastante bien Mi abuelo abrió ese restaurante hace 40 años Y me he dejado el corazón y el alma en mantenerlo abierto Además, guardo algunos trucos bajo la manga ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Mañana es miércoles de tacos Y vendrá mucha gente ¡Uh, miércoles de tacos! Muy bien No debería ser martes de tacos Y yo qué sé, me lo acabo de inventar No te preocupes, jefa Aún es pronto Los tacos han fracasado Igual que los sábados de Brandt Está claro que nuestras noches temáticas no atraen a nadie Así que plan B Aunque ya vamos por el plan L Pensaré algo No te das por vencida, ¿verdad? No puedo Mi abuelo ahorró mucho para levantar este lugar Tengo que ponérselo difícil a Charlie Hola, James Spence, ¿cómo está mi agente favorito? ¿Me prometís de algo pronto? Y lo cumpliré He contactado con docenas de equipos Pero estas cosas llevan tiempo Los entrenamientos han comenzado sin mí Si no tengo ofertas antes de comenzar la temporada, adiós La gente no ha olvidado el séptimo partido Chase, tienes fama de hacer jugadas demasiado arriesgadas Cuando estás en la cima, la gente perdona el ego y la arrogancia Pero seamos sinceros, tu brazo Ya no es el que era Mi brazo está perfecto Es mi ego el que está machacado Tú descansa y aléjate de los medios Déjame hacer mi magia, ¿vale? Sí, he encontrado un buen lugar para esconderme un tiempo Eso es genial ¿Te vas a Maui con tu nueva pareja? No, no Tiene una sesión de fotos en París esta semana Me voy al viejo Parque de Forza, Ohio Tú búscame una oferta lo antes posible, ¿vale? Mi destino está en tus manos, amigo De acuerdo Hablamos pronto Bienvenido a casa Lo siento, agente Estaba atendiendo una llamada Con el manos libre, es claro El carné, por favor ¿Jace Taylor? Soy Jake Jake Miller Tu compañero de instituto Sí, claro Jake ¿No te veía desde hacía cuánto? ¿15 años? Bueno, excepto en la tele Perdona el tono de antes Yo te hacía en los entrenamientos de primavera Sí Bueno, yo... Me apetecía volver a casa y relajarme un poco Esta semana tenemos el festival de primavera Oh, qué suerte la mía Oye, Chase Tengo que preguntártelo En el séptimo partido ¿Por qué...? Eh, Jake, ¿tú vas a multarme o no? No, no Te dejaré ir Por los viejos tiempos Nos vemos ¿Y baja esa velocidad? Sí, tranquilo Café Oh, vaya Oye, Jess, ¿te importa si me tomo la tarde libre? Ya que apenas hay gente Claro Pero ¿no irás al restaurante de Charlie a pedir trabajo? No, no Quiero ir a cambiar de gafas Me están volviendo loca ¿Te importaría llevar esta tortilla a la mesa nueve? Es ese chico borroso de ahí Bueno, gracias Qué desastre Muy bien, aquí está su tortilla Chase Jessica No... no sabía que seguías trabajando aquí Ni yo que habías vuelto al pueblo ¿Cómo estás? Estoy bien Estoy realmente bien ¿Y tú? Genial ¿Quieres sentarte? No, 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 no La gente empezará a llegar para la cena Y yo... No puedo... ¿Quién pone una alarma de coche en Parker Falls? Me temo que yo... Oh, Dios mío Lo siento, lo siento muchísimo Estoy bien, estoy bien No, 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 no lo toques Yo me encargo No, por favor, vamos Lo siento mucho Ahora vas a tener que sentarte Ah, qué desastre Dios mío ¿Te apetece en tortitas de patata? ¿Ahora diriges el local de tu abuelo? Más bien, él me dirige a mí Mis padres se mudaron hace un tiempo a Florida Y me dejaron a mí Con este circo Veo que tu vida no ha cambiado ¿Eso crees? Bueno, en realidad Tengo un nuevo amigo Y es realmente increíble ¿De verdad? Parece un buen chico Gracias Sí, se llama Wesley Y es todo mi mundo ¿Quién es más? ¿Niños? No, café Claro No, 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 no Ya llevo bastante cafeína Imprescindible para una madre soltera Yo lamento mucho lo tuyo con David Davies Oh, Dave, Davies Sí, bueno, ya han pasado dos años Wesley y yo estamos bien ¿Y qué te trae de vuelta? No creo que sea el festival de primavera ¿Por qué no? ¿Acaso has olvidado que fui rey de la primavera? Te encanta que te traten como a un miembro de la realeza, ¿verdad? ¿La reina de la primavera haciéndome reproches? Estoy aquí a la espera de que se resuelva mi situación laboral Disculpa, ¿eres Chase, Deynor? ¿Podemos hacernos una foto contigo? Quiero que sepas que en este pueblo te adoramos A pesar de... Vale, gracias Se lo agradezco Gracias, de verdad Cuidado Gracias Adiós Bueno, verás, puedo soportar perder un partido Pero no que me tengan lástima Yo casi siento lástima por ti ¿De qué hablas? Una estrella de béisbol que sale con una supermodelo Lo siento, pero no se puede sentir mucha lástima por ti Ya veo que por aquí no han cambiado las cosas El señor Svensson sigue pintando su casa de color morado Y la fuente del ayuntamiento sigue salpicando los coches que pasan Y supongo que yo sigo aquí donde me dejaste Espera, tú rompiste conmigo He oído que ahora sales con Brad Thompson Era un buen tipo ¿Aún lo es? Ah, tengo que irme Pero me verás muy pronto Porque me debes una tortilla Ajá Oh, oye Saluda a tu familia Y bienvenido Bueno, solo estaré aquí una semana Así que Lo haré Me ha gustado verte Igualmente ¿De qué iba todo eso? Es una antigua historia Muy bien Sé que el entrenamiento de ayer fue duro Pero como se suele decir Si te caes de caballo, ¿qué haces? ¿Vender el caballo? Escucha, si no quieres jugar al béisbol, no lo hagas No me importa Pero mamá, sí quiero jugar Lo que pasa es que no soy nada bueno Pues si quieres mejorar, tienes que entrenar Y solo cuentas conmigo Así que ya iremos avanzando, ¿vale? Mason, ¿vas a echar un vistazo a la aspiradora por fin? Sí, Lindy Te dije que lo haría ¿Qué le pasa? Un pincel de tu madre Se atascó en los rodillos Es de antes de que yo naciera Te compraré una nueva ¿Qué? ¿Temes ensuciarte las manos arreglándola? Yo no quise decir eso Pensé que mientras estoy aquí... Lo arreglaré en el taller De acuerdo, cariño Solo tienes que... Vigilar bien la bola ¿De acuerdo? Al menos eso es lo que dicen Bien Lo siento Ha sido un poco alta De acuerdo Sé que puedes hacerlo Concéntrate Lo siento Lo siento ¿Estás bien? Estoy bien ¿Estás seguro? Mamá Cada vez que entrenamos juntos Mi juego es peor Perdona Lo siento mucho Está bien Vamos a descansar un ratito Vale Campo de béisbol Chase Taylor Disculpadme un segundo Chase Hola Hola ¿Cómo te va? Bien Estupendo ¿Qué estás haciendo aquí? Solo estoy... Se me ha soltado un cable del panel del estéreo Vale ¿Necesitas que llame a la grúa? No, lo acabo de arreglar Ya está perfecto ¿Alguna noticia laboral? Sí, va marchando Bien Aún tardará unos días Pero... Apunta bien ¿Y mientras tanto Estás... Escondiéndote? No es eso Estoy pasando desapercibido Además ¿A quién no le gusta La soledad de un gran deportivo Con un estéreo tan increíble? Sal de ahí Quiero presentarte a alguien Eh, cariño Ven aquí Sal del coche Vamos ¿Quién es este grandullón? Soy Wesley Él es Chase Fuimos juntos al instituto Encantado Chase es jugador de béisbol Espera ¿Eres Chase Tanner? ¿El jugador? Ese mismo ¿De veras? ¿Chase Tanner? Esto es el campo, Chase Tanner Bueno, había que ponerle un nombre, ¿no? Cariño, volvamos al trabajo ¿Puedes pedirle que me entrene? No, no creo que sea buena idea Pero mamá Solo pregúntale Estoy segura de que tiene otros compromisos Por favor, mamá Tú no sabes lanzar Y tenemos a un gran lanzador Aquí delante A Wesley Le gustaría saber Si Podrías ayudarle Con algunos consejos Sobre béisbol Eh Bueno, yo Estoy algo ocupado ¿Ves? Está ocupado Vamos Pero solo estaba sentado en su coche Un niño obstinado, ¿eh? Por favor Sí De acuerdo Sí, vale, lo haré ¡Sí! ¿Tienes idea de lo que acabas de aceptar? No me ha dado otra opción Es verdad De acuerdo Te veo mañana Buenos días ¿Cómo has dormido? He soñado que hacía un home run Bueno, soñar es el primer paso para lograrlo Levántate Vamos Levántate Mamá, dime ¿Cómo es que conoces a Chase? Fuimos juntos al festival de primavera En realidad nos nombraron reyes de la primavera Entonces Es como si estuvierais casados No, en realidad nos nombraron reyes mediante votación Entonces Todos votaron que debíais estar juntos para siempre Vale, ya es suficiente Vístete Te recogeré después de clase Y entrenarás con Chase Bueno No sé si tienes experiencia en entrenar Pero en realidad Oye Llevo toda mi vida en campos de béisbol como este, ¿sabes? He tenido grandes entrenadores Puedo enseñarle a Wesley lo fundamental para ser un buen jugador Eso espero De acuerdo, amigo ¿Listo para un home run o dos? Por supuesto ¿Qué os parece si empezamos por algo básico como manejar las expectativas? ¿Vas a estar aquí todo el día? Oh Espera Puedes ignorar a miles de fans Pero yo soy una distracción Vale Vete a las gradas, por favor Dale un poco de espacio al chico Bien Tengo trabajo que hacer De acuerdo Vamos a comenzar con un calentamiento Dieciocho Diecinueve Veinte Bien Levanta las rodillas Hasta esa altura Eso es Vamos Concéntrate Vamos Más arriba Venga ¿Qué estáis haciendo exactamente? Poniéndonos en forma Vale Pero es un niño Estupendo Excepcional Señor entrenador Tiene ocho años No dieciocho Y esto es Parker Falls No Vintown Es un atleta Del griego Luchar por un premio Vale, vale Vamos a parar A ver ¿Qué has aprendido? De acuerdo Un segundo Lance esa bola Como si fuera un cohete No tiene gracia Vale Vamos a probar ¿Preparado? Puedes hacerlo Vamos Wes Lo siento Vamos cariño No pasa nada Estás bien De acuerdo amigo No te desanimes ¿Vale? Te prometo Que mañana será mejor ¿Quieres un consejo? No hace falta Que enseñes a Wes A ir a por el home run Sino a batear Deja que sueñe un poco ¿Le está enseñando Un profesional? No necesita un héroe Sino un entrenador Vale Confía en mí Nos centraremos En lo básico Y nunca se sabe Tal vez llegue a ser bateador Chase Taylor Siempre persiguiendo la gloria ¿Qué hay de malo En perseguirla? ¿No es eso Lo que te trajo de vuelta aquí? Es broma ¿Brett? Sí, el festival empieza esta noche Y voy a ir con él ¿Te vas a casa? ¿A casa? ¿A un motel? ¿Quién sabe? Bueno, sonará muy provincia No para un tipo de ciudad como tú Pero deberías ir al festival Es mejor que esconderse No me estoy escondiendo Estoy pasando desapercibido Oh, claro ¿Estás jugando con el ketchup? Ahorro ketchup Tal y como está la cosa Cada gota cuenta ¿Tienes algo que ver con el banco? Sí Me he retrasado en el pago de mi préstamo No sabía que el congelador y la freidora Se estropearían No es buen momento para decirte Que la nevera hace un ruido extraño, ¿no? No Si no hago el pago pronto El banco ejecutará la hipoteca a fin de mes ¿Qué? No No te preocupes Aún no Estoy pensando en algunas soluciones Por supuesto Sí, las cosas mejorarán Voy a poner bombillas de bajo consumo En el baño de señoras Gracias Y voy a hacer algo de promoción Para aumentar la clientela Si tus pasteles no ganan algo Es que el jurado está acotado Bueno, he probado unas recetas nuevas Para nuestra carta Esta se llama Sorpresa de guayaba y cereza Cada vez que te pones creativa Te superas a ti misma, chica Sí Hola Hola Hola, Brett Hola, cariño ¿Y todos esos pasteles? Ah, ah Fuera manos Son para el concurso del festival de primavera ¿Pasarás a recogerme o nos vemos allí? Ches, me encantaría ir Pero han subido las tasas Debo calcular las primas para mis asegurados Oh Pero has conseguido un cliente que pagará durante las próximas seis horas Gracias Si tuviéramos cien más como tú, no habría problemas Bienvenidos al cuadragésimo segundo festival anual de la primavera Una semana de comida, música y diversión Además de nuestra subasta del miércoles por la noche A beneficio de la comunidad Ches ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, quiero que sepas que somos grandes fans tuyos Y que no te preocupes por lo que no son Gracias, muchísimas gracias En serio, me alegro de ver ¿De veras? Sí Oh Eres muy valiente apareciendo por aquí ¿Has hecho un hueco en tu agenda? Alguien me dijo que no debía esconderme Pero te escondes bajo la gorra ¿Puedo? Ah, sí, muy bien Esconderte es ridículo De acuerdo Mucho mejor Y guardamos lo mejor para el final Próximamente celebraremos el campeonato de padres e hijos en el campo Chase Taino Por cierto, ¿es posible que la esté viendo entre el público? Chase, vamos, sube ¿Tu público te espejo? Mira de lo que oí No te preocupes, simplemente sonríe No seas tímido Ven aquí, Chase Chase Taino, señoras y señores Hola a todos Es fantástico estar de vuelta en casa Es genial tenerte entre nosotros Y en cuanto al séptimo partido Bueno, ¿quién no comete un error de vez en cuando? Para nosotros Se me da muy mal hablar en público Pero espero que disfrutéis del festival de este año Seguro que es el mejor de todos Es genial estar en casa Gracias a todos Un fuerte aplauso Muy bien, todos a divertirse Mi abuelo empezó vendiendo bocadillos con su camión ahorrando para abrir este local Y ahora los food trucks están de moda Se adelantó a su tiempo No estarás pensando en hacerte con uno, ¿no? Creo que sirviendo comidas desde un camión llegaríamos a más gente Sí, no es buena idea pedir un segundo préstamo cuando no puedo pagar el primero Bueno, he oído que alguien tiene un entrenador privado Has oído, ¿eh? Bueno, las noticias vuelan El entrenador de Wesley se jubiló y yo soy un desastre Chase era la única opción ¿Y quedan algunas chispas del instituto? Esto es solo una parada en boxes para Chase Lo mejor es mantener las distancias ¿Desde cuándo la diversión es sensata? Chase se marchó y nunca miró atrás David se fue para encontrarse a sí mismo Así que quedo con la sensata Y hablando de sensata Justo a tiempo ¡Exacto! ¡Hola! Hola, hola ¿Qué tal los entrenamientos de Wesley con Chase? Como una hormiga escalando el Everest ¡Oh, pobre Wes! Todo irá bien Estaba refiriéndome a Chase Bueno Vamos, anímate Tengo un regalo para ti, cariño Una invitación ¿A dónde? A nuestra reserva en Le Spectre El jueves por la noche Por mi cumpleaños Sí Gracias, siempre estás en todo En realidad es una trampa Spence Hola Buenas noticias Pues sí, hay movimiento ¿Movimiento? Eso es genial Bueno, no son grandes ofertas Pero ya sabes cómo es esto Los equipos importantes esperan a última hora Solo necesito que seas paciente un poco más Lo intentaré Hablamos pronto Jessica Estoy aparcando Bien La novena entrada Hombres en todas las bases Y aquí viene el lanzador Buena potencia Ahora recibe la bola cuando se acerque Y envíala a Marte Muy bien Tranquilo Lo conseguiremos Psst Eh Eh No creo que tu enfoque funcione demasiado Tiempo muerto Está claro que Wes no puede concentrarse Debido a tus continuas interrupciones ¿Vale? ¿Cómo que interrupciones? No, lo siento Eso se llama interesarme por mi hijo Mira Danos Algo de espacio Déjame hacerlo a mi manera La llevaré de vuelta en una hora más o menos ¿Estás de acuerdo, hijo? Sí Vale Bien Pero porque tengo cosas que hacer Adiós Adiós ¿Qué tal, señorita? ¿Le ha echado el ojo alguno? Hola Solo estoy mirando Es el primer paso para comprar Sí, pero hoy no Aunque ese camión es interesante Ya no se ve en food trucks como ese, ¿eh? Parece que ha tenido días mejores Bueno, es un clásico Por eso un camión como este no es barato ¿Sabe? Puedo hacer algo por usted Que creo que conseguirá animarla ¿Qué me dice a esto? No, lo siento, pero no Oh ¡La espero! Vale, muy bien Una vez más La cabeza baja, los hombros hacia atrás Y vigila la bola De acuerdo Cinco minutos, ¿vale? Esto es inútil Llevamos aquí dos horas Aunque entrenar un millón de años Nunca seré como tú ¿Ser como yo? No creo que eso sea una buena idea Pero eres una gran estrella ¿Una gran estrella? Wes Yo fastidié el Gran Slam Perdiendo el partido más importante Y mi brazo ya no es el que era Y ningún equipo me quiere Mis mejores años han pasado Pero Tengo buen ojo para el talento ¿De acuerdo? Y sé que tienes potencial Nunca bromeo con eso ¿Vale? Venga Vamos a recoger Y te llevo a casa ¿Puedes hacerlo otra vez? Listo para un equipo de mayores, Jabal ¿Por qué vuelves tan feliz, Wesley? Dos kits en base Y Chase me ha enseñado algunos lanzamientos ¿Qué? Eso es genial Choca a esos cinco Lávate esas manos y ve a merendar Tiene talento Hoy lo ha hecho sorprendentemente bien ¿Cómo lo has conseguido? No lo sé He sido sincero con él sobre mi situación Y me siento mucho mejor ¿Tu situación? Sí, mi brazo no es el que era Bueno, tal vez admitir tu derrota Sea la mejor forma de conquistarle No te sigo Todos los héroes que Wesley ha tenido Le han decepcionado Sobre todo su padre Con sus promesas de llevarlo a un partido en Cleveland En enseñarle a tocar la guitarra Mira, lo que necesita es alguien que sea sincero con él Le inspira confianza Chase ¿Vendrás mañana a mi gran partido? Cariño, ya hemos abusado bastante de Chase La verdad es que No creo que te dé mucha suerte, colega Pero Si quieres que vaya, allí estaré ¡Genial! Hola Hola Adivina quién acabo de vender un seguro de vida Brett ¿Te acuerdas de Chase? ¿Está entrenando a Wesley? Sí Hola Chase Ha pasado mucho tiempo desde el instituto Sí, ¿cómo estás, Brett? Oye, siento mucho lo de ese partido Es una lástima que no haya seguros de béisbol ¿Verdad? Sí, sí, es... Una lástima Bueno Me alegro de verte, Brett Nos vemos, ¿vale? Gracias Adiós Adiós La cena estaba deliciosa ¿Qué dices que era? Ñoqui con champiñones Mmm, deliciosos Debería incluirlos en mi nueva carta ¿Qué tiene de malo la que tienes? La gente disfruta con las hamburguesas Estoy pensando en ampliarla ¿Por qué no empiezas por este delicioso pastel de manzana? No, lo digo en serio He estado pensando Como Charlie no deja de robarme clientes He pensado que un food truck me haría llegar a mucho más público ¿Otra vez esa idea? Sí Antes tenía muchos clientes Pero me están olvidando Y con un camión le recordaría que estamos ahí Podríamos ir a los partidos Al parque de atracciones A los picnics de la iglesia Podría cambiar el menú Y nos permitiría hacer una gran reapertura Diez Brett, todo lo que necesito es que me ayudes a cuadrar los números Ese es el problema, Jess Es una idea divertida Pero muy arriesgada Mira De todos los negocios nuevos El 40% fracasa nada más empezar Y de los que sobreviven el primer año El 50% se hunde al año siguiente E incluso si llega hasta lejos Tendrías que añadir la amortización del camión El mantenimiento y los costes derivados No existe la menor posibilidad de que sea rentable Créeme Es mejor apostar sobre seguro Bueno, probamos el pastel Yo ya no tengo hambre ¿Es para el coquedillo? Eh, has venido Hola ¿Seguro que te atreves a ayudarme con esto? Sí, por supuesto ¿Por qué no preguntas? ¿Qué solías decirme todo el tiempo cuando te pedía ayuda? Que no querías lesionarte esas manos de un millón de dólares Sí, decía muchas tonterías en aquella época De todos modos Tu madre está encantada de tenerte en casa Te echa mucho de menos He estado ocupado Pero nos vemos una vez cada temporada Es genial que nos mandes billetes Y nos alojes en hoteles elegantes Eres muy generoso Pero preferiríamos disfrutar un poco más de ti ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema? No hagas nada sin mí, ¿vale? Volveré en un par de horas Hola, mamá Oh Como en los viejos tiempos Un buen bateador Chase no está aquí Se perderá mi turno de bateo No pasa nada, sal ahí Hazlo lo mejor que puedas ¿De acuerdo? Lo harás genial Muy bien, Wes ¡Ánimo! ¡Uh! ¡Puedes hacerlo! Se suponía que Chase iba a venir Dijo que vendría Hola Hola ¿Puedo sentarme? Sí, siéntate Vamos Siento el retraso Estaba arreglando una valla Llegas justo a tiempo De acuerdo, amigo Vamos La vista en la bola Concentración Deja de hablar Me pones nerviosa Saca ya Otros dos ¿Tú le has enseñado esa? Soy un buen cazatalentos Y tu hijo es bueno ¡Así se hace, ¿verdad? ¡Sí! Chocala Ha sido increíble Y en cuanto a vosotros Buen trabajo, caballeros Y... ¡Chocala de esos cinco! Eso es Vaya, mira eso Es genial que se relacione con su equipo Por fin Parece que el entrenador lo tiene todo bajo control Agües le iría mejor Si su madre no lo gobiase tanto ¿Pero qué? Vale Puede que sí Lo siento No esperaba la lluvia ¿Sabes lo que dicen sobre la lluvia? ¿Que debes tobijarte? Eso es Has cumplido tu promesa, Agües Estoy muy sorprendida ¿Ah, sí? Sí Es un gran chico Sí Gracias Tiene mucho talento Pero fuiste tú quien le enseñó a usarlo Me alegro de haberlo conseguido De hecho, creo que podré seguir ayudándolo ¿A qué te refieres? Aún no me han hecho ninguna oferta Y no sé si la habrá ¡Vamos! Eres un lanzador estrella Tal vez mi brazo no vuelva a ser el que fue Tu agente sigue buscándote un equipo, ¿no? Sí Entonces todavía hay esperanza Siempre ves el lado positivo Lo intento Ya que estamos siendo sinceros Hago lo imposible por ser madre y padre de un niño de ocho años Y mantener el restaurante a flote Pero estoy rodeada de lobos Es muy complicado Si algo no cambia pronto perderé el negocio Pensé en montar un foodtruck para llegar a más gente Y hacer una gran reapertura Pero todo parece tan arriesgado Hay un dicho Si el orden de bateo no funciona Lo mejor es cambiarlo Es curioso Verte de nuevo después de tantos años Me recuerda que mi vida no ha cambiado ¿Bromeas? Has criado a un niño increíble Para mí Estos últimos 15 años Han sido como estar dormido Miro a mi alrededor y compruebo al despertar Que los que estaban a mi lado Ya no están ¿Recuerdas esa farola? Ahí nos dimos nuestro primer beso No, en esa farola tuvimos nuestra primera discusión Aquí fue nuestro primer beso Han pasado más de 15 años ¿Enterramos el hacha de guerra? ¿El hacha de guerra? Cuando te fuiste No volviste a llamarme ni una sola vez Eso fue lo que más me dolió Sé que es demasiado tarde Pero Lo siento Yo también ¿En paz? Hecha Papá ¿Qué estás haciendo? Quería ayudarte No, ya he terminado Vale, pues deja que me encargue de la pintura Al menos Tranquilo Siempre has tenido cosas más importantes en mente ¿Por qué no vas a lavar esas manos De un millón de dólares para la cena, eh? ¿Listo para dormir, cariño? Sonríes a Chase Mucho Bueno Tal vez sea porque te hace sonreír Y eso me hace feliz Estoy orgullosa de ti Hoy has estado genial Tuve un gran entrenador De acuerdo, señor Es hora de dormir Te quiero Yo te quiero más Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes dónde puedo encontrar imprimación? Quiero pintar una valla ¿Para Chase Tainor? Yo mismo te llevaré Vamos Gracias Hola, Chase Hola, Brett ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, genial, genial Los negocios funcionan Las temporadas de béisbol vienen y van Pero la gente siempre necesita un seguro Sí Eso, eso es verdad Oye, te agradezco mucho que acudaras a Wesley Lo hemos pasado bien Es un buen chico Bien, cuando te marchas A ese brazo todavía le quedan muchos kilómetros, eh Aún no lo sé Ah, bueno Esperemos que se resuelva pronto Sí, me alegro de verte Sí Mira, Chase ¿Qué tenemos aquí? Hola Wes, el béisbol requiere concentración ¿Qué te pasa? Papá y yo solíamos entrenar aquí después del colegio ¿A ti te enseñó a jugar tu padre? Sí De hecho Me enseñó a lanzar mi primera bola curva En el instituto mi entrenador se hizo cargo Y mi padre dio un paso atrás Son buenos recuerdos Tal y como yo lo veo Aunque las cosas cambien Y la vida se complique El béisbol siempre está ahí ¿Cómo puedes saber eso? Por experiencia personal Así que nadie quiere elegirte para su equipo, eh Sí, podemos decir que sí Quizá tengas que ser paciente ¿Ahora me das consejos tú a mí? Alguien tiene que hacerlo Mamá dice que nunca escuchas ¿Eso te dice? Sí ¿Ah, sí? También dice que te irás pronto ¿Es cierto, Chase? Sí, lo es Pero, ¿sabes qué? Hasta entonces Nos divertiremos tanto como sea posible Aquí, ¿de acuerdo? Así se hace, amigo Hola, Brett Hola, Jess ¿Cómo estás? Muy bien Y poniéndome guapa para esta noche Si se me permite decirlo Mira, lo siento mucho, cariño Pero el dueño de Bacon Barrel Quiere verme para hablar De la cobertura de sus 18 locales ¿Podemos posponerlo de esta noche? Claro No te preocupes Mi abuelo decía Cuando la oportunidad llama Hay que responder Gracias, Jess Lo celebraremos el fin de semana ¿Vale? Mientras tanto Te he enviado un pequeño regalo Tal vez quieras mirar fuera Es un detallito que he encontrado ¿Y bien? ¿Qué te parece? Vaya Un purificador de aire Por mi cumpleaños Sinceramente No sé qué decir ¡Feliz cumpleaños! Gracias Gracias Cierta, Jessica En una semana Sebra hizo Te digo que hizo 5 con la fe en un partido Griffin hizo 10 en un partido No, ni siquiera es jugador de base Sí que lo es Hola Hola Mamá Pensé que vendría la cangura A Bred le ha surgido algo Y ha cancelado la cita Vaya, lo siento No pasa nada Feliz cumpleaños Gracias Bueno, pues buenas noches Espera Mamá ¿Qué vamos a hacer para cenar? Tenemos sobras en la nevera Y las calentaré Me parece bien Pregúntale a tu madre ¿Que me pregunte qué? Bueno, ya que es tu cumpleaños Y siempre estás cocinando Para todos los demás ¿Desde cuándo no te preparas la cena? Un buen chiste Muy bueno Una vez hice un plato tailandés Con cacahuetes del mini bar Crema para el café Y sopa de fideos ¿Qué? Vaya, estoy impresionada Tu supermodelo pensará Que eres un gran partido La verdad Nunca he cocinado para ella Ni siquiera sé si come El entrenamiento hoy ha estado bien Mañana repetimos, ¿verdad? Por supuesto ¿Qué sucede? ¿Pasa algo, Wesley? Bueno Más o menos Verás Cuéntalo, amigo ¿Qué te pasa? Jugarás conmigo en el partido de padres e hijos Sé que no eres mi padre Pero Todos los niños irán con su padre Y... Cariño Probablemente se haya ido para entonces Iré encantado Será un honor Gracias, Chase De nada, amigo Bueno, creo que lo único que falta es el póster Ojalá supiera preparar una tarta Sé dónde conseguir un buen pastel Muchas gracias por pasar tiempo con Wesley No tener cerca a su padre estos dos años No ha sido fácil No me des las gracias Es genial ¿Alguna noticia del mundo del béisbol? Nada Sigo esperando Tal vez sea lo mejor ¿A qué te refieres? ¿Dónde está toda esa gloria ahora? Han pasado 15 años Y mi padre piensa que soy un engreído Tal vez lo era O lo soy Vamos En el fondo está orgulloso de ti Es imposible que no lo estés No lo sé, simplemente No nos llevamos bien Bueno, quizás seas un poco engreído Había olvidado lo amables que sois aquí Sí Parker Falls no es Boston Pero... Su gente es encantadora Ojalá pudiera resolver el problema del restaurante La situación es desesperada Bueno, ¿y la idea del food truck? A todo el mundo le gustaba el restaurante de tu abuelo Solo necesitan que se lo recuerden Te permitirá llegar a más gente Y podrías hacer esa gran reapertura Sí, no sé Por ahora no veo salida al problema Gracias Brett tiene razón Y aumentar mis gastos con el camión quizás es peor Oh, vamos Jess Tienes que... Tienes que arriesgarte Chase Daynor El amante de lo arriesgado Oye, mira Voy a ayudarte Gracias Pero llevo mucho tiempo resolviendo mis problemas por mí misma No me cabe la menor duda Pero tengo tiempo libre Y así podré compensar el pasado Así, muy bien ¿Se anima, señor? Oh, no, no puedo Gracias Bueno, ¿te decides? Espátula de silicona nueva, ligera, buen agarre, colida O la vieja espátula de metal Está bien tener opciones Hablando de opciones ¿Cómo van las cosas con... Brett? Bien De acuerdo Después de contestar efusivamente ¿Qué tal si me cuentas la verdad? Estamos bien Brett es... Brett De fiar y mono Como un empollón de instituto Ya Y luego está Chase Oh, vaya Oh, sí, vaya Estamos olvidando decidir qué espátula queremos No sé, Nina Verás Creo que durante todos estos años Me he dedicado a apostar sobre seguro en mi relación ¿Comprendes? ¿Cómo dices? Dos hombres me abandonaron El padre de Wesley y Chase Quizá por eso elegí a un hombre estable Y sigo sirviendo la carta que elaboró mi abuelo hace 40 años ¿Qué me estás diciendo? El restaurante va muy mal de todos modos Tal vez llegó el momento de ir a por el home run ¿Sabes jugar al béisbol? De acuerdo Esto requiere trabajo en equipo Tú haces tu parte y yo el resto Ay, Jimmy De acuerdo ¡Eh, eh, eh! ¡Hola de nuevo! ¡Ha vuelto! No ha podido olvidar de esta preciosidad ¿Eh? ¿Dispuesto a llegar a un buen acuerdo? ¿Eres Chase Tainer? Por supuesto Siempre llego a un buen acuerdo Pero... Porque esto lleva mucho tiempo parado Y habrá que cambiarle La barra de amortiguación ¿La barra? Sí, de amortiguación Sí Sí, y hay un charco debajo El depósito del refrigerante también tiene problemas No, reparaciones menores Yo me encargo Verá, por las propinas que deja en el restaurante Creo que le vendría bien hacer esta venta Pero yo también tengo un negocio y llegaré a un acuerdo Y después de meditarlo, esta es mi oferta ¿La toma o la deja? Bueno, veo que aún no ha considerado que... No, lo he considerado todo La pregunta es... ¿Lo ha hecho usted? Es suyo Gracias Bien hecho Sí Buen trabajo en equipo ¡Eh! ¿Por qué nos detenemos aquí? Oh, he llamado a tu padre Esto es para ti Muy bien Vamos, ejercita esos músculos Cuidado ¿Quieres una ducha de agua fría? Así, con fuerza Vamos sin miedo Bien, cariño Aún nos queda mucho Pero es un buen comienzo No está mal para el primer día Te has ensuciado esas manos de un millón de dólares Y creo que me sienta bien Dame ¡Oh! Hola, Jess Hola Gracias por devolverme la llamada Lo sé, lo siento Es que he estado muy ocupada No me digas que has comprado el camión Así es ¿Qué te parece? Pensaba que te alegrarías por mí Por supuesto que me alegro Pero ya hablamos sobre esto Los costes, los riesgos Y aprecio mucho tu opinión, Brett Pero esto es algo que me hace muchísima ilusión ¿Y las probabilidades que te expliqué? Yo comprendo que será un reto Por supuesto, pero no puedo Jessica, Jessica Solo intento evitar que cometas errores Jugártela con el camión Podría hacerte perder el restaurante Si no hago nada Y el negocio no mejora Terminaré perdiéndolo de todos modos No lo entiendo Hay muchos más riesgos que ventajas Siempre tratas de convencerme de estas cosas Solo intento ayudar Dime, ¿quién ha metido esas ideas ridículas en tu cabeza? Es idea mía ¿Piensas que mis sueños son ridículos? Solo te doy un consejo Mira Eres una persona estupenda Pero Deberíamos tomarnos un tiempo para pensar Sí Será lo mejor Jess Siento lo de Brett No lo sientas No seguí su consejo Si no puede aceptarlo No estábamos tan unidos como yo me imaginaba Entonces Estamos los dos solos ¿Tainor vuelve a perder? He visto esto en internet Está con mi antiguo compañero de equipo Supongo que fue de París a Miami Sí Demasiado acaramelados para ser solo amigo Eso explica por qué no contesta mis mensajes Le gusta estar en el equipo ganador Lo siento mucho Supongo que ya no vendrá Habría disfrutado mucho aquí De todos modos Ya Probablemente no Probablemente Bueno Todavía tengo un par de horas libres ¿Qué te parecería un cambio de escenario? Vaya Recuerdo este camino Eso espero Veníamos todas las semanas después de clase Hemos bajo un árbol y yo intentaba robarte un beso Planeando tu escapada del pueblo Nuestra escapada Sí Este pueblo siempre me dio razones para quedarme Primero mi abuelo Después mis padres Luego Davis En el fondo solo estaba asustada No suele pasar a todos No puede ser No puedo creer que esto sigue aquí J y C para siempre Bueno yo siempre fui demasiado optimista El partido no ha terminado aún Espera Perdona Lo siento Es tu madre Han terminado de pintar el camión Vale ¿No es genial? Sí, es fantástico Wesley sobre ruedas Estoy pensando que podríamos usar los utensilios que tenemos del restaurante Y hacer una primera prueba Y elaborar nuevos platos para la carta Es una gran idea Sí ¿Cuál crees que debería ser nuestra primera parada? Se me ocurre una perfecta ¿Me pones una empanada por favor? De acuerdo Bien chicos ¿Una empanada? Enseguida tendrás su empanada Y tres perritos por favor Oh Y tres perritos De acuerdo Caramba Chase Daner sirviendo hamburguesa Sí, así ¿Me firmarías la hamburguesa con mostaza por favor? Por supuesto Hay una primera vez para todo Oh, fantástico Qué suerte Que la disfrutes ¿Qué es esto? Oh, vaya, hola, Charlie ¿Un fucktruck con un chef famoso? ¿En serio? ¿No dijiste que la competencia ayudaba a subir el listón? ¿Le apetece un perrito, señor? No No quiero ningún perrito, gracias Un chef famoso ¿Hacéis catering? Es para la comida de mi empresa Sí, desde luego que sí Nos encanta ver a los viejos amigos en el Wesley De hecho, mañana es la gran reapertura Y presentamos todos los nuevos platos de la carta Venid y contárselo a vuestros amigos Muchas gracias No queda nada Vamos al restaurante Traemos comida Y damos una vuelta por el pueblo De acuerdo ¿Sí? Gracias, chicos Gracias Gracias Bueno, gracias por lo de hoy Ha sido divertido Sí Y gracias por ayudarme a derribar murallas con mi padre Ha sido un placer No lo olvides, la subasta es esta noche Oh, sí, allí estaré Bien Adiós, campeón Adiós Adiós Eh, Chase Mira lo que he encontrado tu madre Este es el periódico del instituto Taylor lleva al equipo a las finales Sí, llevaste al equipo a nacionales ese año Y esta fue la primera vez que te mencionaron en un periódico de verdad Y firmé mi primer contrato Las entradas de tu primer partido, todo No sabía que estuviste allí No me lo dijiste No quisimos estropear tu gran día ¿Por qué no me lo has enseñado nunca? Tu madre te elogiaba demasiado Y yo intenté que mantuvieras los pies en la tierra No se me dan bien estas cosas Pero siempre he estado muy orgulloso de ti Perseguiste tu sueño Dime, ¿qué te sucede, hijo? Supongo que simplemente no sé qué esperar He dedicado quince años a mi carrera Y hoy me da miedo revisar mis mensajes porque No sé lo que quiero escuchar ¿Te da miedo? Esa es una palabra que no sueles usar mucho Siempre hiciste realidad tus sueños No te rindas ahora Sean cuales sean Gracias, papá ¿Nos está pintando a nosotros? Sí, eso parece Enhorabuena a Repostería Becky Ganadora del concurso de repostería de este año De acuerdo, ha llegado la hora de la sumasta Vamos, amigos, es para la escuela Y veo muchos cortes de pelo horribles por ahí ¿He oído cuarenta dólares por una sesión de peluquería en el salón de Betty? Diez dólares A la una A las dos Vendido Pues no se ha recaudado mucho Y la subasta casi ha terminado Oh, James Oh, hola Disculpa, disculpa Hola No sabía qué traer a la subasta Tengo varias opciones Pelotas firmadas Una camiseta Y unos guantes Bueno, haré lo que me pidáis, chicas ¿De verdad? Lo que sea ¿Qué estás pensando? Tenemos una idea de cómo podrías ayudar Podemos subastarte Es broma Si es por una buena causa Vamos a subastar, James Por favor, el siguiente artículo ¿Eso es tú? El artículo final es el antiguo residente más famoso de Parker Falls Tiene algunos desperfectos, pero aún sigue en formato Bien, ¿cuál es vuestra primera oferta por bailar con el héroe del pueblo? Veinte dólares Cincuenta dólares ¿He oído cien? Cien dólares Ciento veinte Ciento cuarenta Ciento cuarenta A la una Ciento cuarenta ¿A las dos? ¿Podemos hacer una oferta en grupo? No veo por qué no Mira, ¿qué os parece? Cuatro Sí, eso es Trescientos doce dólares Trescientos doce a la una A las dos, vendido ¡Sí! ¡Sí! Esto no me está gustando A mí tampoco Al menos es por una buena causa Sí No te extrañes por las miradas Aquí son todos muy cotillas y hablan demasiado Hola ¿Qué? Bueno Pues para que tengan de qué hablar ¿Te apetece bailar? Bailemos Esto me trae recuerdos Las luces La música ¿Y tú? Tal vez podrías volver a casa Vamos Vamos Hay que prepararse para la reapertura Vamos Vamos Damos prisa Soy muy letra A este ritmo No llegamos Prueba esto, a ver qué tal. Aquí, el rey del rodillo. ¿Es todo un campeón? Vale. Muy bien. Y así se hace. ¿Te sentías así antes de un partido importante? Más o menos. ¿Cómo estoy? Perfecta. ¡Hey, chicos! Es la hora. De acuerdo. Puedes hacerlo. Veamos. ¿Está claro que se ha corrido la voz? Yo diría que sí. Chicos, muchísimas gracias. Por todo, de verdad. Abrazo. Sí. Sí. Pasad. Hola. Bienvenidos al nuevo Wesley. Vaya, cuánta gente. ¿Charlie? ¿Qué sorpresa esta noche no abres tu restaurante? Por supuesto. Simplemente he pensado en venir a apoyar a una compañera. Ya sabes, para ver a la competencia. Bueno, espero que disfrutes. Te acompañaré a tu mesa. Creo que lo hemos logrado, chico. Desde luego que sí. ¿Qué tal está? Perfecta. Voy a ver cómo va el estofado. Hola, Spence. Hola, Chase. Tengo noticias. Estás de vuelta oficialmente. Chase, ¿me oyes? ¿Vuelves a jugar? ¿Vuelvo? ¿A dónde? ¿A Boston? Mucho mejor. Al sur de California. Te quieren allí el viernes. Tienes que marcharte ya. Empieza a hacer las maletas porque has vuelto al juego. Chase. Hola. Sí, oportunidades así. No se dan todos los días. Luego te llamo, ¿vale, Spence? ¿Cómo va el estofado? ¿Estás bien? Sí. Esta es mi cara de los partidos. Vale. Vamos, date prisa, muévete. Tenemos el restaurante lleno. De acuerdo, sí, vale, jefa. ¿Qué te ha parecido? Ha estado bien. ¿Solo bien? En realidad, el risotto estaba soberbio. Es un gran halago viniendo de ti. Por lo que veo, la competencia ha subido de nivel. Un poco de competencia no hace daño a nadie. Tengo la sensación de que todo irá bien. Buenas noches, Charlie. Buenas noches, Jessica. Lo logramos. Lo logramos. Creo que debería irme. No. Son las nueve. Vamos a celebrarlo. Tarta de kiwi y helado en el festival de primavera. Ojalá pudiera, pero... deberías sentirte orgullosa. Ha sido un gran riesgo. Y mereció la pena. Gracias por todo. ¿Qué tal la noche? Perfecta. Entonces, ¿a qué viene esa cara? Me han hecho una oferta. En el sur de California. Ah, fantástico. Es complicado. Ah. Jessica. Sí, me lo imaginaba. ¿Cuándo tienes que estar allí? El viernes. Y... Si te vas, no sabremos cuándo volverás, ¿verdad? Ya veo. Es un problema bastante serio. Sí, le prometí a Wesley jugar el partido de padres el viernes. Aunque no quieras, tendrás que renunciar a algo. Papá, yo... no suelo pedirte consejo. Pero, ¿qué debería hacer? Es complicado. He cometido muchos errores en mi vida. Incluso algunos con tu madre. ¿En serio? Sí, estuve a punto de no pedirle que se casara conmigo. Había comprado el anillo y todo, pero me ofrecieron un trabajo en Carolina del Norte. ¿Y qué pasó? ¿Cómo tomaste una decisión? Fue muy simple, verás. Cogí lápiz y papel y anoté lo que tenía que ganar y lo que perdía si aceptaba el trabajo. ¿Qué pusiste en la lista? Una columna estaba llena con dinero, oportunidades, viajes... La otra solo tenía una palabra. ¿Qué palabra? Lindy. Solo un nombre. Esa columna estaba llena solo con su nombre. La mayoría de las cosas que parecen complicadas son en realidad bastante simples, si te fijas bien. ¿Estás lista para el trabajo más importante del mundo? ¿Más importante que limpiar la freizora? Ingresa esto en el banco. Me temo que esa cuenta lleva demasiado tiempo en números rojos. Lo protegeré con mi vida. Hola. Hola, Jess. Hola. Tengo algo que decirte. De acuerdo. Es importante. ¿Está Wes aquí? No, está en el colegio. Está tan entusiasmado con el partido de padres e hijos que olvidó el almuerzo en el coche. Está orgulloso de que participes con él. Y ha llegado antes a clase para recordárselo a sus amigos. Muy bien. ¿Qué quieres decirme? Bueno, me han hecho una oferta de trabajo. Y tengo que ir a California para hablar de mi futuro. Eso es estupendo. Enhorabuena. Gracias. Pero hay una cosa más. Quieren que esté allí enseguida. ¿Enseguida? ¿Qué significa enseguida? El viernes. Espera. ¿Este viernes? Sí. Madre mía. Qué repentino. Yo tampoco lo esperaba. Y el partido de Wesley es el viernes. Yo lo siento. No sabía. No, oye, tranquilo. Es comprensible. Estas cosas pasan y me alegro mucho por ti. Y Wesley se alegrará también por ti. Seguro que sí. Me habría gustado que fuera de otra manera. Lo sé. Mereces una segunda oportunidad. Y por fin la tienes. Y gracias por recordarme que yo también puedo soñar a lo grande. Mira, eh... Tengo que irme. Le llevaré a Wesley el almuerzo. ¿Quieres que vaya contigo? Me encantaría explicarle a Wesley... No, será mejor que yo me encargue de explicárselo. Créeme. He pasado ya antes por esto. Enhorabuena. Le he dicho a Tommy que Chase va a jugar en el partido de padres e hijos y se muere de celos. ¡Es genial! Sí, mi amor. Verás, tengo que contarte que... Verás, ha surgido un pequeño problema. ¿Qué quieres decir? Bueno, parece que Chase tiene que irse a California porque le han hecho una oferta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es genial! Lo sé. Y dije que solo debía ser paciente. Sí, sí. Muy bien, esa es la buena noticia, pero... La mala noticia es que tiene que estar allí mañana. El día de tu partido de béisbol. ¿No vendrá al partido de padres e hijos? No. Pero, ¿sabes? Chase me dijo que volvería a final de temporada y tal vez podríamos ir a Cleveland a verlo jugar este verano. ¿No te gustaría? No quiero. Oh, Wesley. Hacer promesas resulta siempre muy fácil, pero también es fácil romperlas. Lo sé, sé que es un duro golpe. Todos se reirán de mí en el cole. No lo harán, no, si son amigos de verdad. Pensé que Chase era un amigo de verdad. Eh, 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 eh. Él es tu amigo de verdad. Pero a veces incluso los amigos tienen que hacer cosas que no quieren. Estoy muy sorprendido. Pensé que estaba acabado. Bueno, estoy orgullosa de ti, hijo. Es solo que... ¿Es solo que...? Que vemos lo feliz que eres aquí. Es cierto, mamá, lo sé. Pero es una gran oportunidad. Sí, lo entendemos, hijo. Pero Jessica es una chica entre un millón. Y tenemos un poco de miedo de que te vayas y no vuelvas. Volveré. Lo prometo. Bueno, será mejor que te vayas. O perderás tu vuelo. Ven aquí, mamá. Te echaré de menos. No te preocupes, volveré. Bien. Dos radiolis de pato más, tres hamburguesas del abuelo y patatas fritas. Hecho. Vale. Brett. Hola, Jess. Yo... Quería darte la enhorabuena. Parece que ignorar mis consejos ha sido la decisión correcta. No, solo intentabas ayudarme y te lo agradezco mucho. Claro. Gracias por venir. De nada. Y... De hecho, tengo a alguien por aquí con quien podrías hacer negocios, Nina. Sí, jefa. Ven aquí un segundo. De acuerdo. ¿Cuántos golpes le diste al coche el mes pasado? Más de cinco. Nina está en su hora de descanso. Serviré un pastel y así podrás hablarle de tus planes de cobertura. De acuerdo. Gracias, jefa. Hay un cliente que está triste por su partido de béisbol y nuestros espaguetis con albóndigas le podrían ayudar. Marchando nuestros mejores espaguetis. Hola. Sé que hay que estudiar, pero ¿qué tal un descanso? Gracias, mamá. ¿Crees que Chase se habrá ido ya? No estoy segura. Solo sé que yo no iré a ninguna parte. ¿De acuerdo? De acuerdo. He pensado que si el negocio va tan bien, tal vez podríamos ir de vacaciones este verano y visitar esos lugares que hemos visto en los libros. De acuerdo, mamá. ¡Gracias! California Parker Falls Carrera Diversión Apartamento, playas, nuevas experiencias, contactos... Jessica Wesley Señoras y señores, bienvenidos al 42º partido anual de béisbol de padres e hijos de Parker Falls. En el equipo azul, Scott y Mike Smith, Steve y Finch Monroe, Gordon y Ronnie Ryan, Jeff y Cole Campbell, Ben y Brian Callahan y Jessica y Wesley Parker. Estás bien, Wes. Sé que querías que Chase estuviera aquí. Me alegra que estés aquí, mamá. Mi amor. ¡Un momento! ¡Hay un jugador más! ¡Aplausos! Hola. Llegas un poco tarde. Bueno, lo siento, pero he tenido un día muy ocupado. ¿Y qué te ha hecho volver? Dos razones. Tú... ¿Y tú? ¿Y después del partido? Tengo una nueva oferta, pero no de lanzador. No te entiendo. Verás, querían contratarme como entrenador. Y les hice una contraoferta. Ser... Cazatalentos de la zona oeste, con base en Parker Falls. ¿En serio? Sí. Sabes que tengo buen ajo. Y el tráfico es mucho mejor aquí que allí. Puedo establecer mi propio horario, así que... ¿Así que...? Así que he pensado que como el entrenador de Wesley se jubila, solicitaré su puesto. ¡Eso es estupendo! No hay mucha privacidad en este pueblo. Bueno, parece que tu público te adora. Creo que te aplauden a ti. ¡Bravo, pareja! ¡Explorio! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!